X-Men 97 quinto capítulo a mi entender el capítulo más épico que hemos tenido hasta ahora el capítulo más épico y el más largo con 37 minutos y no es en vano el capítulo comienza con los X-Men divididos en dos grupos por un lado tenemos a Magneto, Titania, Rogue y Gambito que van hacia Genosha y es que la nación mutante ha sido reconocida como un estado soberano por las Naciones Unidas y se anexa al grupo, por lo que ahora tienen que tener relaciones diplomáticas recordemos que todo este mambo se dio en los primeros capítulos de la serie con un Magneto que fue una figura central y por otro lado tenemos a los restantes miembros del grupo que se quedan en la mansión de Xavier haciendo algo así como relaciones públicas o limpiando un poco la imagen de los mutantes vemos declaraciones, principalmente de Hank de Bestia, de Júbilo y también de Scott de esto que pasa al principio del capítulo me llamó la atención un poco como soltaron esa interacción entre Gene y Logan Gene está tratando de reencontrarse con ella misma viendo las memorias que tiene, a las que tiene acceso que todo tiene que ver con Scott un poco fuera de la mansión, aislada cae Logan a hablar con ella de alguna manera, no sé, a reconfortarla tienen una breve discusión acerca del pasado y las memorias y se besan Wolverine no le da mayor bola a Gene sabe que está confundida, que se yo pero ese momento en los cómics es mucho más significativo digamos es el puntapié que va a terminar con el divorcio de Gene y Scott por lo que la situación es mucho más extrema y todo lo que lleva ese momento entre Logan y Gene es mucho más tenso hay mucha más tensión yo creo que Scott nunca se enteró de que pasó eso ustedes en los comentarios me lo dicen ese cómic es un Kanye X-Men 364 del año 2001 plena fiebre de la película tengo un review aquí en el canal donde te cuento todo lo de ese cómic y un poco también de esa etapa con Grant Morrison que también es importante para este capítulo pero bueno, seguimos la tensión crece muchísimo en la casa de Xavier Scott en medio de su entrevista tiene un ataque de furia por no sentirse aceptado esto es algo muy típico de Scott Summers un tipo que reprime muchísimo sus emociones su poder es tan incontrolable que básicamente tiene que tener el visor ahí para contenerlo reprime muchísimo pero cuando estalla se va a toda la puta mierda y lo hace en la entrevista descubrimos allí que Scott y Madeleine Pryor siguen teniendo una conexión telequinética yo no sé si ustedes notaron que cuando Gene interrumpe la conexión de Madeleine y Scott Madeleine está por supuesto en Genosha y en Genosha también está Emma Frost White Queen cuando Madeleine dice me disculpen mi cabeza estaba en el otro lado Emma Frost se caga de risa y es que las veces que hemos agarrado a Scott siendo infiel telequinéticamente Emma Frost ha estado involucrada allí y bueno ya sabemos que Emma Frost y Scott tienen un futuro juntos en la fila de los X-Men no spoilaven más y hay algo entre Madeleine y Gene que tienen una conexión telequinética y no se termina de aclarar vieron que sangra por la sangre y todo ellos ven como tienen como visiones lo vimos creo que en el primer capítulo y yo mencioné que no sé si iban a jugar con el tema de Onsla que esa es una saga muy muy grande que involucra básicamente todo el universo Marvel pero que vuelvan a jugar con eso y que tengan la conexión entre Madeleine y Gene y tengan esas visiones como catastróficas de un futuro la están dejando allí como cocinar a fuego lento y no termina de tener sentido probablemente tenga que ver con el capítulo de Cable más bien pero bueno están jugando con con visiones entre Gene y Madeleine de un futuro o de una situación desastrosa que seguramente vamos a ver más adelante en Genosha vemos como caen Magneto, Rogue y Gambito los recibe Rondador Nocturno no hay clave el favorito de muchísimos fans de los X-Men y aquí está muy bien caracterizado de alguna manera Rondador Nocturno este que vemos aquí si es un tipo un poquito más jovial pero con el tiempo Rondador Nocturno ustedes saben que se dedica a la feligresía y se convierte en un tipo un poquito más circunspecto más estoico y digamos que es nuestro guía en Genosha Genosha para los que quizás no conocen este trasfondo es una especie de referencia a lo que era Suráfrica en su etapa del apartheid para mí como latino obviamente cuando veo Genosha y caen en una isla Gambito menciona que los precios están muy altos y que quizás no todo es tan perfecto como se ve en la superficie digamos que en Latinoamérica tenemos cosas un poco que nos hacen cercanos no voy a decir ningún nombre para que nadie se me ofenda y bueno Genosha como locación se presta muchísimo para cameos lo más resaltante lo que a mí más me llamó la atención fue ver a varios mutantes que aparecen durante la etapa de Graham Morrison que forman parte de la escuela de Xavier ahí los vamos a ver a todos esos peluchitos buenísimo ver cómo están los productores de la serie tomando de todos lados y el cameo quizás que más llamó la atención es el de Dazzler fue un personaje popularísimo tuvo su propio cómic salió en los videojuegos de verdad que es un personaje muy popular muy chévere a mí me llamó la atención y creo que a mucha gente también le llamó la atención ese cambio de look de Dazzler porque ella es rubia y aquí la vemos con el cabello un poco castaño por cierto comentario aparte Marvel se está perdiendo una fortuna al no hacer una película una serie una especial lo que sea de Dazzler interpretada por Taylor Swift porque Taylor Swift es clavada es idéntica a la Dazzler original bueno Magneto fue a Genocha digamos a terminar de oficializar la invitación que se le ha hecho por las Naciones Unidas a ser reconocido como un país soberano y miembro de la alianza pero para eso necesitan un líder quieren convertirlo a Magneto en el rey en un caudillo en Genocha no hay elecciones libres los miembros de una especie de parlamento que hay en Genocha que incluyen y me gustó verlo a Sean Cassidy conocido como Banshee Moira McTagher también están Sebastian Shaw y Emma Frost los miembros de Hellfire Club y también está la comisionada esta me parece que el nombre es Cooper la vimos en los primeros episodios de X-Men y bueno le plantean a Magneto que sea el líder de Genocha el líder de facto de Genocha lo cual Magneto de alguna manera tiene dudas y Magneto decide ser el líder de esta nueva nación con la única condición de que reduce a su reina por supuesto eso crea una tensión en este triángulo amoroso que ya hemos visto como va creciendo la tensión que Gambito obviamente se subió a ese avión para tener allí ojo ojo avisor a Rogue y Magneto que no le fueran a ver la cara de idiota Gambito no es un idiota y bueno cuando Magneto le plantea la cuestión a Rogue ella lo primero que hace es discutirlo con Gambito muy bien caracterizado este triángulo amoroso muy novelezco todo el tema pero la verdad que esa historia está bastante chévere vemos un flashback de la relación de Magneto y Rogue en Savage Land y nos cuenta un poco esa relación de donde viene vemos secuencias también que hacen un pequeño flashback de cosas que vimos en la serie original mientras Rogue era entrenada por Mystique bueno después que se resuelve la tensión entre Gambito y Rogue y Magneto hay una especie de gala o cena donde vemos a muchos más cameos y mutantes cae allí Rogue dando a entender que va a aceptar la propuesta de Magneto cuando Magneto la ve se le nota la devoción que le tiene a Rogue hay una escena espectacular de un baile allí con la música de Happy Nation de Ace of Base noventero no noventa y siete porque ya no en diecisiete y noventa y ocho Ace of Base venía acá para caer pero Happy Nation de Ace of Base como telón de ese baile para todos los que superamos los treinta años espectacular ojalá más gente descubra Ace of Base o Happy Nation en Ocha la canción habla de un futuro utópico calzada espectacular siempre la animación de cuando unos personajes bailan se siente como medio mecánico rara es difícil hacer estas animaciones este estuvo muy chévere estuvo bastante sexy se nota que a Magneto se le paró el taxi el bailecito y la secuencia concluye con una aparición muy rara de Cable Cable ya sabíamos que iba a aparecer porque lo vimos en el material promocional de San Diego Comic Con y ya estaba por ahí trata de advertir de un peligro se encuentra con su mamá Madeline Pryor el cual reconoce los ojos de su bebé vamos a ver seguramente un capítulo dedicado a Cable pero bueno Cable nada más llega hace una pequeña aparición hay un peligro inminente él le dice discúlpame mamá y se digamos el desplazador temporal tiene como una función mala y el tipo vuelve a su tiempo y no puede hacer más nada o caen en ese momento los sentinenas salvajes los sentinenas salvajes tienen su origen en New X-Men de la etapa de Grant Morrison los tres primeros números de la etapa de Grant Morrison ahí te cuentan de cómo se formaron estos Wild Sentinens por un lado es un master plan que tiene Cassandra Nova la gemela malvada de Xavier y el hijo del profesor Bolívar Trask ellos están detrás de ellos son digamos las figuras que están detrás de estos Wild Sentinens en este momento en la serie no tenemos ni puta idea de dónde vienen estos Wild Sentinens son mucho más letales que los sentinenas normales no solamente por la escala sino por la tecnología que tienen le rompen el orto a Genosha como también ha pasado en los cómics de X-Men justamente en esa etapa de Morrison que justamente en estos números que te estoy comentando de la etapa de Morrison es conocido como un genocidio mutante no mueren algunos mueren casi todos los mutantes en ese momento en los cómics Magneto se estaba recuperando estaba como exiliado en Genoche recuperándose y durante los ataques se estima que él muere allí obviamente eso no ocurre de eso se nos revela después y juegan un poco con eso ahora en este capítulo tranquilo todo el mundo esto es X-Men en tu kit de bienvenida cuando te haces X-Men lo primero que te viene es clones viajes temporales y por lo menos una o dos muertes en las cuales te vas a recuperar el mismo gambito que aparece también perece en esta batalla todo el mundo tranquilo que aquí no se muere nadie que todo el mundo tiene por lo menos dos o tres vidas no me gustó que jugaran con la muerte de Banshee y Moira McTaggart espero que estén vivos si no están vivos son unos irrespetuosos y para mí esos últimos 5 o 10 minutos de este capítulo fueron espectaculares la verdad es que la secuencia de batalla está muy bien hecha muy bien animada sobre todo la de Gambito como juega con los poderes como termina con la amenaza aparentemente sacrificándose esos últimos 10 minutos de animación estuvieron increíbles de nuevo este es el capítulo más épico hasta ahora y épico por la escala de todo lo que sucede por todo lo que está en juego por lo que significa para el futuro de la serie vimos muchas cosas avanza el tema de la relación de Jean y Scott y Madeleine el hijo como Magneto lidia con la muerte de Xavier y lo que significa para el mundo de mutantes seguramente en los últimos 3 capítulos de la temporada vamos a ver lo mejor de lo mejor pero hasta ahora este capítulo increíble todo este capítulo condensa muchas cosas de los cómics en un tiempo muy corto entonces si quieres contextualizar más te recomiendo aquí en el canal tengo un Kanye X-Men 364 con ese beso de Jean para que te des más contexto de cómo es que sucede en los cómics y otra lectura recomendada es New X-Men de Grant Morrison los primeros 3 números de su colección y bueno si te quieres leer todo lo que hizo Grant Morrison ahora ¿qué puede pasar con Magneto? mi teoría hay dos vertientes en los cómics el tipo adopta otra identidad no sé si no sé si spoilearte bueno te aviso que esto puede ser un spoiler en una etapa aparece un Magneto nuevo que se llama Joseph el tipo jura que es Magneto pero no es Magneto y en otra etapa que es la etapa de Morrison también aparece un personaje nuevo que usa un casco metálico que se llama Zorn una especie de monje tibetano que usa un casco según en los X-Men Zorn se nos revela después de mucho tiempo que siempre fue Magneto con esa identidad eso es todo por hoy gente nos vemos en el próximo capítulo de X-Men 97 chao chau 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 chau